El fútbol, como otros deportes, puede ser un escape para los jóvenes que han optado por el camino equivocado y que aún están a tiempo de corregir el rumbo y ser rescatados. La Liga TDP, también llamada Tercera División de México, se está enfocando en esos jóvenes en situación vulnerable que encontraron en el fútbol una motivación de vida para mantenerse fuera de las calles y la delincuencia. Creo que hemos logrado el éxito que queremos, lo que buscamos para los chavos, lo hemos logrado. Creo que no está peleado el estudio con el deporte, creo que debe de ir muy conjuntado las dos cosas. Si no llegan a ser buenos deportistas, deben de ser buenas profesiones. El formar parte de un club deportivo motiva a los jóvenes el hecho de tener la oportunidad de ser vistos por directivos de la Liga MX. Por supuesto que Xolos tiene mano, porque aquí está, pero no descartamos que otros equipos puedan también estar visoreando a estos chamacos de aquí de Baja California. El equipo de cimarrones de la Liga de Expansión creo que ya tiene jugadores de este grupo 18. Cinco equipos forman parte del grupo 18 que representa a Baja California dentro de la Liga TDP. Fueron presentados de manera oficial este día junto con los uniformes que estarán usando sobre el terreno de juego durante la próxima temporada 2022-2023. En los entrenamientos había un grupo de muchachos que ya tenían varias semanas yendo a entrenar, a vernos entrenar, y me los acerco y les digo, oye, ¿ustedes juegan? Y me dicen, sí, sí vamos, ¿les interesa venir a entrenar? Y me dicen que sí, y ahí están los muchachos, los cuatro días a la semana están entrenando. Los cuatro días, sin embargo, andaban ahí vagando en las noches, ahí por la unidad. El equipo London FC recibió el trofeo como campeón de este grupo de la anterior temporada. Por un problemilla X, pero conocí a varios del equipo, entonces de ahí me inclinaron a probar, más bien se puede decir a esta tercera, y pues ahorita vamos para adelante y vamos por buen camino, a lo que yo siento. Oye, ¿y ahora qué son campeones? Pues hay que vivirla y lo bueno que nos tocó a nosotros, gracias a Dios. El próximo torneo iniciará dentro de dos semanas en playas de Rosarito y se estarán realizando los encuentros, además de Tijuana y Mexicali, pero para motivar más a los jóvenes, el ganador de este torneo de la temporada se ganará una gira internacional por cuenta de la Liga TDP. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN, Unirradio Informa.